No, no, todavía. Estamos en espera de eso, pero todavía no ha llegado. ¿Usted es notificado aquí? Sí. ¿Qué se le pedió a usted aquí? A mí se me perdió la estufa, el tanque, se me fue en toda la losa y todos los trastas y vea, y dos muebles se me fueron, nada más pude encarar más uno. Y no tengo en qué caerme muerto, lo que estoy tratando. ¿No ha sido notificado para la gente de Quintos? No. Y estamos en espera de eso. A mí, aquí han dado, ahí se van y a mí no me han dado nada. Vea, ni a una estufa ni a un tanque. No hay yo en qué cocinar ahora. ¿Hilda Florán y Burgos? Sí, ¿verdad? En día de ayer el gobierno entregó los vestamentos de manera simbólica. ¿Han sido ustedes notificados para la entrega de los vestamentos? No, no, no. Aquí no se ha visto nada de eso. Nada de eso. Incluso, mira, ese fondo que está ahí, que nomás me dejó el solar nada más. Y sin embargo, todos aquí en esta habitación, que me dejaron, me dejaron meter mientras tanto. Y tengo que pagar mil quinientos pesos. Sin poder pagarlo. No sé, no, no, no. ¿Usted no le ha dicho nada a las autoridades? No, 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 no. A nosotros no. A nosotros nos tienen olvidados, rotundamente olvidados. El río viene, hace daño, vuelve y hace daño otra vez y otra vez y otra vez. Y ellos no nos toman en cuenta a nosotros. Y esos apartamentos son de nosotros. Esos apartamentos no pertenecen a nosotros. Porque nosotros siempre somos los más afectados cuando el río se mete. Nosotros, aquí la gobernación, ni ha pasado por aquí. Sí han mandado el departamento de plan social para alguna cosa ahí. Pero no nos ha notificado de entrega, ni que no calificamos o que nada. Este gobernador no ha hecho ningún acto de presencia en esta zona, en lo que ha estado ejerciendo su función ahí como gobernador de esta provincia. Considero, creo y entiendo, que un gobernador es para que se represente las comunidades. Los problemas que tienen las comunidades. Y él muy bien tiene conocimiento que se ha luchado y que se ha estado luchando por los apartamentos para que se entreguen a esa gente. Y precisamente, cansado de hacerle llamado, llamado, nosotros los que ya vamos a tirarnos para las calles y aprovechamos a todas las organizaciones populares que nos acompañen, mañana nosotros vamos a empezar la lucha y le vamos a demostrar a este gobernador que este pueblo está cansado del mal manejo que han hecho sus funcionarios y que esa situación no la vamos a permitir. Si tenemos que ir y meternos allá al apartamento, lo vamos a hacer. Yo no soy el partícipe de la violencia ni de que se tengan que conseguir las cosas con titulio o con desorden. Pero este gobierno ha estado acostumbrado que la población tiene que salir a quemar goma, a tirar piedras y a poner en riesgo vida de personas. Si esa es la situación, si eso es lo que él quiere, que nosotros lo le pidamos, de verdad, con una buena huelga, lo vamos a hacer. Porque eso es un verdadero abuso, sabiendo muy bien en la necesidad que viven esa gente. Aquí nadie ha venido a hablar del plan de movimiento. Aquí lo que están es durmiendo la gente como de costumbre, mandándole cositas. Nosotros no queremos, como comunitarios, que nos estén mandando cositas, sino que hagan el trabajo que tienen que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!